Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el Diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y Puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que Fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de Tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de Juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por La palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años acuérdense este término mil años lo vamos a ver a través de este Capítulo porque es importante porque durante esos mil años el señor va a Mostrar muchas de las cosas que él ya había prometido a su pueblo y vamos a Estarlas viendo cumplirse una por una y esto nos debe dar a nosotros esperanza de Que todo lo que Dios nos dice que va a hacer lo va a hacer y se va a cumplir Versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron Mil años note que dice esta es la primera resurrección entonces porque dice que es La primera resurrección quiere decir entonces por lógica que va a haber una Segunda resurrección no diría que es la primera si no iba a haber una segunda Simplemente diría esta es la bienaventurado el que siempre diría esta es la Resurrección de los muertos pero no dice esta es la primera resurrección entonces va a Haber una primera resurrección y una segunda resurrección esta primera Resurrección es aquella de la cual Pablo nos habla en primera de Corintios capítulo 15 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el capítulo 15 y el versículo 52 de Primera de Corintios nos dice que en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la Final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán Resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados está hablando aquí De los muertos que han muerto en el Señor Jesús que han muerto habiendo puesto su fe en El Señor Jesús ellos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros los que Hemos quedado los que estamos vivos en ese tiempo vamos a ser transformados Primera de Tesalonicenses 4 15 al 18 dice por lo cual los decimos esto en la Palabra del Señor que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la Vení voy a comenzar de nuevo por lo cual los decimos esto en palabra del Señor que Nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no Precederemos a los que durmieron o sea no nos vamos a adelantar a los que han Muerto en Cristo versículo 16 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de Arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero entonces mientras nosotros estemos vivos cuando el Señor venga arrebatar a su iglesia los muertos en Cristo van a resucitar y van a Ser arrebatados y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y Así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con Estas palabras entonces imagínese usted suena la trompeta se oye la voz del Arcángel y las tumbas se abren y de las tumbas empiezan a salir los muertos Resucitados y después de que los muertos salgan resucitados y se lo puede imaginar En su mente y vayan a la mitad del cielo nosotros los que habremos quedado vivos Hasta entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y los Alcanzaremos a ellos en el cielo y seremos llevados al cielo para estar con el Señor para siempre esta es la primera resurrección esta es la resurrección de La cual queremos tomar parte esta es la resurrección en la cual nosotros queremos Participar esta es la resurrección que nuestros seres amados que han muerto en Cristo se murieron esperando y esta es la resurrección que nosotros esperamos para Verlos a ellos de nuevo en el cielo con nosotros entonces nos habla de dos Resurrecciones el mismo Señor Jesucristo habló de dos resurrecciones en Juan Capítulo 5 comenzando con el versículo 21 Juan escribe porque como el Padre Levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida Entonces el hijo tiene el poder para dar vida a quien él quiere el hijo tiene el Poder para dar vida no solamente a quien él quiere sino cuando él quiere no es algo Que tenga que hacer a la buena de cuando el hombre lo deseo cuando alguien interprete Las escrituras que lo tiene que hacer lo va a hacer cuando él lo desea hacer porque Él tiene el poder para hacerlo versículo 22 porque el padre a nadie juzga sino que todo El juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra Al hijo no honra al padre que le envió entonces otra vez aquí nos detenemos y vemos que si no Se honra al hijo no se puede honrar al padre aquel que dice creer en Dios el padre pero no le da El lugar correcto a Dios el hijo que es Jesucristo está mintiéndose a sí mismo y está mintiendo a todo El mundo de que en realidad honra a Dios no se puede tener al uno sin el otro el que no honra Al hijo no honra al padre que le envió versículo 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna no va a tener no llegará el momento ya tiene vida eterna Y no vendrá a condenación o sea la condenación es la muerte pero no una muerte física como nosotros Conocemos la muerte sino que la condenación es ser condenados a estar completamente separados De Dios por toda la eternidad como vamos a ver más adelante más ha pasado de muerte a vida Si nosotros sabemos que porque hemos pecados estamos muertos en nuestros pecados y nuestras Trasgresiones pero al creer en Jesús y al creer en el que lo envió se nos ha dado vida eterna Y de hecho hemos ya pasado de muerte a vida de cierto de cierto os digo dice el versículo 25 Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeran Vivirán quiere decir que va a haber quienes no la van a oír va a haber muertos que no van a poder oír La voz de Dios porque solamente aquellos que han muerto en Cristo van a poder escuchar esa voz y salir Recuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro tuvo que decir Lázaro Levántate Porque si simplemente hubiera dicho levántate ¿Quién se iba a levantar? Lázaro fue el único que se levantó porque se estaba dirigiendo exclusiva y específicamente a él De la misma manera cuando el Señor toque la trompeta y el arcángel del grito Va a haber quienes pueden oír la voz del Señor Van a tener la habilidad para oír la voz del Señor por haber creído en él Y ellos vivirán Versículo 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre No os maravilléis de esto sigue diciendo el versículo 28 Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Vemos entonces hay dos resurrecciones Una resurrección de vida para los que hicieron lo bueno Y una resurrección de condenación Y note que no dice de muerte dice de condenación para los que hicieron lo malo Son dos resurrecciones Así a simple vista podríamos decir bueno pero puede suceder en el mismo momento Puede suceder en el mismo día puede suceder a la misma hora Pero esto no es lo que Dios lo que el Señor nos dice aquí Porque acuérdense que cuando aquellos que puedan escuchar su voz Escuchen su voz van a resucitar Pero los que no tengan la habilidad para oír su voz Van a quedarse en la tumba hasta la segunda resurrección La resurrección que va a resultar en condenación Ahora aquí de nuevo a simple vista pudiéramos decir bueno pero aquí la Biblia se contradice Porque dice que los que han hecho lo bueno saldrán a su resurrección de vida Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Entonces quiere decir que si hacemos bueno Si hacemos buenas obras, si hacemos cosas buenas Entonces quiere decir que podemos alcanzar salvación Que podemos alcanzar esa resurrección De igual manera si nos portamos mal Si hacemos las cosas que van en contra de la ley de Dios Seremos condenados Pero que es hacerlo bueno Esa es la pregunta que tenemos que hacernos Que quiere decir el Señor aquí Y la razón por la que mucha gente no entiende De nuevo y siempre lo voy a decir Cada vez que predique si tengo la oportunidad Y la palabra de Dios me da la oportunidad voy a decir Es por ignorancia, por ignorar todo el consejo de Dios Por nada más clavarse como decimos en Mexicali En cierto aspecto de la palabra de Dios Y no ver todo el consejo de Dios Que es hacerlo bueno, que es hacerlo malo ¿Cuál sería el equivalente a eso? Bueno pues de nuevo el apóstol Juan El mismo que escribió el evangelio de Juan El mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan El mismo que escribió el apocalipsis Nos da la clave Si en Juan capítulo 3 Versículo 18 En la primera parte del versículo dice El que cree en Él no es condenado Punto El que cree en Él no es condenado El que cree en Jesús no es condenado Entonces si vamos a hacer una cosa Que pudiéramos considerar como buena Que nos va a ayudar a no ser condenados ¿Qué sería de acuerdo a las palabras del Hijo de Dios? El creer en Él Eso es lo mejor que cualquier persona puede hacer Para asegurarse de que va a obtener la vida eterna El creer en Él Pero creer en Él De tal manera que su creencia Lo lleve a vivir una vida En la que honra al Hijo De la manera en la que vive Y testifica De lo que el Hijo ha hecho en Él o ella Al haber creído en Él Creer es un verbo Creer implica acción Entonces quiere decir Que al creer Va a haber acción De parte nuestra En nuestra vida Que van a manifestar esa creencia Por eso Santiago dice Muéstrame tu fe sin obras Y yo te muestro mi fe Con obras Porque la fe sin obras es muerta Lo que quiere decir Que aquel que dice tener fe Pero no tiene obras Que respalden esa fe Esa fe está muerta No es una fe que salva Pero Santiago dice Si tú me quieres mostrar tu fe sin obras Yo te voy a mostrar mi fe Por mis obras Mis obras van a hablar por mí Las cosas que yo hago La forma en la que yo vivo Van a hablar con mí Van a dar por mí Van a dar testimonio De que en realidad he creído ¿Qué es hacer lo malo entonces? Si hacer lo bueno Es creer en él Y así no ser condenado Entonces ¿Qué es hacer lo malo? Sería lo contrario Que es la segunda parte Del versículo 18 De Juan 3 En donde dice Pero el que no cree Note Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Todo aquel que no cree En Jesucristo No tiene que esperar El día del juicio Para ser condenado Todo aquel que no cree En Jesucristo Ya es condenado Ahorita en este momento Está condenado Ahorita en este momento Ya está destinado Para la muerte Y no muerte física Como nosotros conocemos Muerte Tengo que enfatizar eso Sino a la separación Completa de Dios Para toda la eternidad El que no cree En Jesús Ya desde ahorita Está condenado A pasarse una eternidad En el infierno No hay nada más Que tenga que hacer No tiene que hacerse Más malo No tiene que hacerse Matón No tiene que hacerse Drogadicto No tiene que hacerse Borracho No tiene que hacerse Violador Simplemente puede ser La mejor persona Del mundo El mejor trabajador Pero si no ha puesto Si no ha creído En el Señor Jesucristo Ya está condenado ¿Por qué? Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Entonces el que haga Lo que es bueno Que de los mismos labios Del Señor Jesucristo Nos dice que es creer en Él Va a resucitar La resurrección de vida El que haga lo malo Que es la cosa más mala Que se puede hacer Que es rechazar El sacrificio Que Jesucristo Hizo en la cruz Por nosotros Entonces ya es Condenado No hay necesidad De que haga nada más ¿Me entiende? Es así de sencillo Pero para mucha gente Es muy complicado esto No lo entiende De lo sencillo que es Es complicado para ellos Porque cuando les habla Uno de este tipo de fe Inmediatamente empiezan A verse a sí mismos Como personas justas Como personas buenas Se empiezan a comparar Con las demás personas Se empiezan a comparar Con el resto del mundo Y cuando se comparan Con las personas más malas Que pudieran conocer Entonces se miran muy bien Pero no se trata de eso Se trata de si somos Lo suficientemente buenos Perfectos y santos Como para que Dios Nos acepte en su gloria Y lo único que puede lograr Eso para nosotros Es creer en el Hijo Unigénito de Dios Que es Jesucristo Creer con todo Lo que eso implica Y cuando se ha creído Entonces se participa De la primera resurrección Que es para vida Y no se teme A la segunda resurrección Que es para condenación Y por eso en el versículo 6 De Apocalipsis 20 Nos dice Bienaventurado y santo El que tiene parte En la primera resurrección Bienaventurado Feliz Contento No tiene nada De que preocuparse Aquel que tiene parte En la primera resurrección Y es santo Porque ha sido apartado Ya por el Espíritu Santo De Dios Para contarse Entre aquellos Que van a Poder escuchar La voz del Hijo Cuando Los muertos En la tumba Lo oigan Y salgan Resucitados Pero note también Que dice Sobre estos La segunda muerte No tiene potestad Sobre estos Hay una segunda muerte Así como hay una segunda Resurrección Primera resurrección Para vida Segunda resurrección Para condenación Y después De que se dicte La sentencia La cual son merecedores Entonces van a morir Por segunda vez Pero de nuevo Esa segunda muerte No es una muerte física Todos los que estamos aquí Vamos a vivir eternamente Lo único que queda Por decidir Lo único que queda Por nosotros Para decidir Es si vamos a vivir En el cielo Con Dios Por toda la eternidad O en el infierno Con el diablo Y sus ángeles Por toda la eternidad Pero todos Vamos a ser eternos Todos vamos a vivir Para siempre Entonces Esta segunda muerte Que habla De la separación Eterna de Dios Y de todo lo que Él es Y de todo lo que Él Lo que Él simboliza Y de todo lo que Él significa Su santidad Su pureza Su rectitud Su justicia Esta separación Eterna de ello Eso es lo que La segunda muerte Es Los que han tomado parte En la primera resurrección Seguirán Entonces Siendo Lo que la palabra de Dios Nos ha llamado a ser Inclusive Ahora Hoy En donde Cada uno de nosotros Debemos De fungir Aquí en la tierra Como sacerdotes De Cristo Note La tercera parte Del versículo 6 De Apocalipsis 20 Dice Sino que serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con Él Por mil años Reinarán con Él Por mil años Y aquí empezamos A ver De una manera clara Tangible Palpable Real Literal No virtual Sino literal Lo que La palabra de Dios Nos ha estado diciendo A través De Los años Que debe ser La persona Que cree En el Señor Jesucristo Los que han tomado parte En la primera resurrección Resurrección Seguirán siendo Lo que deberían Ya haber sido En la tierra Antes de ir al cielo Pero ahora Serán una forma Una forma real Serán una forma Palpable Verdad Note que dice Que serán Sacerdotes De Dios Y que reinarán Con Él Si ahorita Si nosotros Dijéramos Al mundo Somos sacerdotes Nos mirarían Como sacerdotes Se reirían De nosotros ¿Verdad? En donde está La sotana En donde está El gorrito Ese que parece Pescado ¿Verdad? Que los sacerdotes Deben de traer Para poder ser Sacerdotes En donde está El anillo Que debes de traer En tu mano derecha Para que La gente bese Como En donde estudiaste Etcétera Etcétera Todo eso Si les decimos Que somos reyes Nos creerán O se reirán De nosotros Se reirían De nosotros ¿Verdad? Si eres rey ¿Por qué vives En West Chula Vista? ¿Verdad? Deberías de vivir En East Lake ¿Verdad? Pero no Pero no No te veo Finta de rey Al contrario Te vistes Como por Diosero Pero eso es Precisamente Lo que el Señor Nos dice En su palabra Que somos Eso es precisamente Lo que el Señor Nos dice En su palabra Que debemos ser Y que nos debemos Comportar como tales Sin toda la pompa Y circunstancia Y sin todos Los sombreros Extraños Que los sacerdotes Que se llaman sacerdotes Tienen Y sus vestimentas Pero debemos fungir Como reyes Y sacerdotes Para Dios Representándole a Él Aquí en la tierra Para que el hombre La humanidad Vea A Dios A través de nosotros Pedro Nos dice En primera de Pedro Capítulo 2 Los versículos 9 y 10 Más vosotros Note que dice Sois Que es el presente Del verbo ser Ustedes son Ya linaje escogido Real sacerdocio Un sacerdocio real Sacerdotes reales O sea Sacerdotes y reyes Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Por eso somos Sacerdotes Por eso somos Real sacerdocio Para que anunciemos Mientras estamos Aquí en la tierra A todo aquel Que quiera oírnos Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Por eso le estoy Dando esto Por eso le estoy Diciendo que se lleve Algunos Para que hagas Para que cumpla Con su Con su comisión Como sacerdote Para que cumpla Con su comisión De anunciar El reino De los cielos De anunciar Que ya está cerca De anunciar Que la venida Del Señor Está muy cerca Y de que Todos somos Pecadores Y necesitamos Ser llevados A través De este camino Para poder Alcanzar El perdón De Dios Y poder Entrar En ese reino Del cual Estamos Hablando Lo que Dios Había Ya revelado Entonces Por medio De su palabra La cual Contiene Todas sus promesas Para el creyente Ahora Una vez que El Señor Jesucristo Venga a la tierra Y establezca Su reino Aquí Nosotros Juntamente Con él Ahora Todas estas Promesas Para el creyente Se cumplen Literalmente Y se manifiesta Una vez más La veracidad Y la fidelidad De Dios A su pueblo Porque hasta ahorita Todo es en sentido Figurado Hasta ahorita Todo es Hasta cierto Punto Simbolismo Hasta ahorita Todo es Virtual Por así Decirlo Pero cuando Volvamos Con el Señor Y Él establezca Su reino Milenial Aquí en la tierra Todo lo que El Señor Nos ha prometido Que somos Lo que Él ya Ha dicho Que somos No que Seremos Que ya Somos Como Pedro Dice Que somos Real sacerdocio Todo Se va A llevar A cabo Lean Conmigo Por favor Lo que Dice El capítulo Dos De Efesios Los versículos Uno al nueve Donde Pablo Escribe Y él Os dio vida A nosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados Detengámonos Ahí por Un momento Él nos dio Vida a nosotros Cuando estabais Muertos En nuestros Delitos Y pecados ¿Cuántos De nosotros Hemos estado Muertos Físicamente Muertos Ninguno Pero en sentido Figurado En sentido En un simbolismo Estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Porque la paga Del pecado Es muerte Y cuando éramos Pecadores Que no nos habíamos Arrepentido Para Dios Era como si Estuviéramos muertos Porque el que No cree En el hijo Ya es Condenado No es cierto Entonces para Dios Estábamos muertos Para Dios No existíamos Así como Todo el que Todavía Está en sus Delitos Y pecados Está muerto No siente No oye Por eso La palabra De Dios Se le hace Tonterías Por eso La palabra De Dios No tiene Sentido Por eso Leer la Biblia Y escudriñarla Y tratar De encontrar En ella El mensaje Que Dios Tiene para nosotros Le es imposible Le es aburrido No lo soporta Es más Si hay alguien Entre nosotros Que sea de esa manera Ahorita Está sintiendo Cosquillas Está sintiendo Ansiedad Porque mejor Se quisiera salir De aquí Porque no tiene Ninguna razón Por la cual Quiera estar Escuchando esto Porque está muerto Porque no siente Versículo 2 De Efesios 2 dice En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Operan los hijos De desobediencia Detengámonos ahí Todos nosotros Anduvimos en otro tiempo Antes de creer en Cristo Siguiendo las corrientes De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire Que nosotros sabemos Que es Satanás Es el diablo El espíritu Que ahora Todavía en este tiempo En este mismo momento Opera en los hijos De desobediencia Todos y cada uno De nosotros Aun cuando decíamos Que éramos dueños De nuestro propio destino Y que nosotros Hacíamos lo que queríamos Cuando queríamos Cómo queríamos Con quién queríamos En dónde queríamos La realidad de las cosas La realidad de las cosas Es que Satanás Nos tenía Enganchados De las narices Si Y como Como bueyes Al matadero Lo único que tenía Que hacer Era jalar De la orgulla Que tenía Clavada En nuestras narices Y que hacíamos Nosotros Ahí íbamos Al pecado Versículo 3 Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Por naturaleza Era estar en nuestra naturaleza No era algo Que hubiéramos aprendido No era algo Que hubiéramos Adoptado No era algo Que se nos hubiera Pegado de alguien más Esa era nuestra naturaleza Versículo 4 Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio Vida Vida Juntamente Con Cristo Por gracia Sois salvos Que quiere decir Que cuando Cristo Resucitó Y nosotros Creímos en Él Nosotros Resucitamos Juntamente con Él Por el poder Del mismo Espíritu Que resucitó A Jesucristo De entre los muertos Pero eso ahora vivimos Por eso ahorita Estaban escuchando esto Los que son creyentes Y están diciendo Hijo Que suave Me da gusto Saber esto Me emociona Saber esto Me llena de gozo Saber esto Porque yo soy parte De esos que estaban muertos Pero ahora en Cristo He sido resucitado Versículo 6 Dice Y juntamente Con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Cuántos de nosotros Hemos estado sentados En lugares celestiales Con Cristo Jesús? Física Literalmente Ninguno Pero Dios Ya nos ve así Y cuando el reino De Jesús Venga y se establezca Entonces Cuando Él Venga por nosotros Y nos lleve al cielo Y estemos con Él Durante siete años Celebrando La cena De las bodas Del cordero Entonces Vamos a estar Físicamente Literalmente Sentados con Él En los lugares celestiales En los cuales Él ya nos ve ¿Y sabe por qué Es significativo esto? Porque si Él Nos ve En esos lugares celestiales Nosotros debemos Imaginarlo Nosotros mismos En esos lugares celestiales También Y cuando nos imaginamos En esos lugares celestiales Tenemos el poder Que necesitamos Para poder vivir De una manera Que le agrada Al Señor Aquí en la tierra ¿Ha oído hablar De la visualización? Visualice el cuerpo Que quiere Y un día Lo va a lograr Visualice Las riquezas Que quiere tener Y un día Las va a tener Visualice La casa Que quiere tener Y un día La va a tener Lo voy a decepcionar En las cosas terrenales No funciona He visualizado Muchas veces Cosas que quiero tener Y todavía No lo logro Todavía sigo siendo Chaparrito Gordito Cuando yo quisiera Ser alto Y bien parecido Bueno Lo bien parecido Dos de tres Ok Pero en las cosas celestiales Si se puede Lograr Cuando nos visualizamos En el cielo Y decimos Si Ahí es a donde voy Si Ahí es donde un día Voy a estar Si Leo el capítulo 20 De apocalipsis Y veo que lo que Dios Me ha prometido Se va a cumplir Si Veo todas estas cosas Que Él me ha dicho A través de su palabra Que soy Y que seré Y que tendré Eso llena mi corazón De esperanza Eso llena mi corazón De poder Eso llena mi corazón De un deseo De querer vivir En Él Para Él Por Él Y de manifestarlo A todos los demás Como sacerdote Real que soy De Él En el versículo 7 Note ¿Por qué nos hizo Sentar en los lugares celestiales? ¿Por qué hizo Dios Todo lo que hizo Por nosotros A través de Jesucristo Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Jesús Porque por gracia Soy salvos Por medio De la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Sería usted Cuando estemos En el cielo Con Él Vamos a ver Claramente Las abundantes Riquezas De la gracia De Dios Para con nosotros En Cristo Jesús Vamos a estar Reinando con Él Y vamos a estarnos Viendo Y vamos a estar Diciendo Aquí estamos Ya Este es el reino De Dios Este es el reino De Jesucristo Lo que Él nos dijo De que íbamos A reinar Con Él Aquí está Ya Este es el día Este es el tiempo Y nos vamos A regocijar Y nos vamos A regocijar Más Porque Es por gracia Es por lo que Él hizo por nosotros En la cruz Es por medio De la fe Que Él ha puesto En nuestros corazones Para poder creer En Él Como debemos creer Porque esto es Un don de Dios Y no es por obras Para que nadie Se gloríe No es porque Tú hiciste más que yo O yo hice más que tú O yo prediqué Y tú Nunca hiciste nada O yo di clases De escuela dominical Y aquel nunca Se levantó Para hacer nada En la iglesia Lo único que se la pasaba Era durmiendo Ahí en la banca Calentando la banca No se trata de eso Se trata de que Jesús Por gracia Por amor Por misericordia Entregó su vida Por cada uno De nosotros Para que nosotros Pudiéramos alcanzar Este estado sublime De estar un día Reinando con Él Aquí en la tierra Y finalmente Estar con Él En el cielo Por toda la eternidad Las promesas de Dios Para sus hijos Son cumplidas Y el universo entero Va a poder ver Entonces Que Dios No es mentiroso Que Dios Cumple su palabra Imagínese Como dicen Los argentinos Imagínate Che ¿Cómo va a ser esto? Imagínense Lo que va a sentir Cuando el Señor Le diga Oh buen siervo Y fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Tú ve Y gobierna Mexicali Ya no va a ser calor Ya no va a ser calor No se preocupen No se preocupen Ya les dije Hawái ya está tomado Así es que ni vayan A creer Que van a ir ustedes Pero imagínense Imagínense Lo que va a sentir Me imagino Que es como Como el niño ¿Sí? Que su papá Le promete Una y otra vez Que va a ir a su juego De béisbol O de fútbol O de básquetbol ¿Verdad? Y el niño Está ahí Preparado Con su uniforme Calentando Estirándose Bateando quizás Tirando Algunos balones A la canasta Y está Constantemente Venadeando Mirando hacia la entrada Del gimnasio Del campo de fútbol O de béisbol A ver si tiene su papá Y su papá no llega Y de vez en cuando Voltea a ver a su mamá Y su mamá le hace Pues Yo no sé Qué pasaría ¿Verdad? Y yo estaba Estaba esperando Que el papá llegue Y quizás Se había Hecho alarde Con sus amigos De que mi papá Va a venir hoy Me va a ver jugar Y necesito pegar Un honrón O meter un gol O anotar 20 puntos O qué sé yo Que está emocionadísimo Porque su padre Va a ir Empieza el juego Y no llega El primer tiempo El primer inning Y no llega Pero de todas maneras Él no pierde La esperanza Y sus amigos Quizás empiezan A decir Ahí está pues No que tu jefe Iba a venir No quiero estar Eres un mentiroso No te dijo No, no Si me prometió Que iba a venir Estoy seguro Que en cualquier momento Va a llegar Y llega El séptimo inning El tercer tiempo Y todavía no llega Y el niño quizás Se empieza a sentir Un poco triste Y de vez en cuando Cuando alguien Se quiere burlar No, si va a llegar Estoy seguro Que si va a llegar Y luego de repente Cuando menos lo espera Levanta la vista Y ve hacia la entrada Del campo Y ve al papá llegar Se imagina ese niño Ay, ahora sí Vámonos Échenme a mejor pitcher Pónganme al mejor portero Pónganme a mejor defensa No me importa Ya llegó mi papá Y se da cuenta De que su papá Es un hombre cumplidor De que estaba esperando El momento Oportuno para llegar De que no era Que hubiera mentido No era que no Le fuera a cumplir Sino que estaba esperando El momento indicado Para llegar Y de repente lo ve ¿Sabe qué? Me imagino Que así va a ser Para nosotros Cuando se oiga La trompeta Cuando se escuche La voz Vamos a decir Ya llegó Por nosotros Ya sea que estemos En la tumba O que estemos esperando Todavía vivos Vamos a hacer En un abrir Y cerrar de ojos Transformados Y nos va a llevar A estar con él Por toda la eternidad ¿Sabe qué? Moisés escribió En números Capítulo 23 Y el versículo 19 Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no ejecutará Sabe que nosotros Como hombres Fallamos Nosotros como padres A veces fallamos Las mujeres Como mamás A veces fallan Somos seres humanos Es imposible No fallar Es imposible No desilusionar Es imposible A veces No permitir Que nuestra humanidad Nos gane Y nos lleve A hacer cosas A decir cosas A actuar De una manera En la que nunca Esperábamos actuar Pero Nos ganaron Los sentimientos Nos ganaron Nuestras emociones Nos ganó Nuestro corazón Mundano Impuro Y malvado Que tenemos Pero Dios No es hombre Dios no falla Dios no decepciona Dios no desilusiona Él dijo Que iba a ser Y lo va a ser Él lo habló Y lo va a ejecutar Y nuestro deber Como hijos de Dios Es poner toda nuestra esperanza Y nuestra confianza En Él Y aunque el mundo Se ría de nosotros Al que el mundo Quiera burlarse de nosotros Y aunque el mundo Nos diga Pues cuando pues Cuando finalmente va a venir Ya todo Tienen mucho tiempo Diciendo que va a venir Y que vas a ver A tu papá Y que vas a ver A tu abuela Y que van a resucitar Y que quien sabe que ¿Sabes qué? Él dijo que iba a venir Él dijo que iba a venir Y cuando Él venga Vas a ver las cosas Vas a ver la realidad La escritora Los hebreos Escriben hebreos Capítulo 6 Y el versículo 18 Y solamente se lo voy a A leer Nos dice que es imposible Que Dios mienta Nos dice que es imposible Que Dios mienta Por lo tanto Debemos Tener un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para asirnos De la esperanza Puesta delante De nosotros La palabra de Dios Nos dice que es imposible Que Él mienta Por lo tanto Nosotros que hemos Creído en Él Debemos de tener Un fortísimo Consuelo En esa esperanza Que se ha puesto Delante de nosotros Porque Él es verdadero Que gloriosa verdad ¿No es cierto? Que gloriosa verdad Acerca de nuestro Dios Pablo les dice A los tesalonicenses Que se den ánimo Los unos a los otros Con estas palabras Espero que estas palabras Esta noche le den ánimo Para seguir adelante Para seguir en la lucha Para seguir en la carrera Para seguir buscando Vivir esa vida Que complace a aquel Que dio tanto Para rescatarlo Para salvarlo Para darle la seguridad De la vida eterna Entonces volviendo Apocalipsis 20 Satanás es echado En el abismo Reino milenial De Jesucristo Es establecido Nosotros que venimos Con Él Reinamos con Él Durante mil años Pero luego algo sucede En el versículo 7 De Apocalipsis 20 Y se nos dice Que cuando los Mil años se cumplan Satanás será suelto De su prisión Cuando los mil años Se cumplan Cuando hayamos reinado Mil años Con el Señor Jesucristo aquí Cuando Él haya reinado La tierra Con vara de hierro Y haya hecho Que su ley se cumpla De una manera De otra Cuando no va A haber pecado Ni tentaciones Ni maldad Porque en cuanto Un brote de maldad Salga El Señor va A pagarlo Inmediatamente Con su vara De hierro Cuando ese Reinado milenial Se cumpla Se nos dice aquí Que Satanás Será suelto De nuevo Y la primera Pregunta que se Tiene que hacer Es ¿Por qué? Todo está tan Perfecto ¿No es cierto? Todo está Tan 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 Una forma Tan grandiosa Tan especial Tan pacífica ¿Por qué Soltarlo? Bueno Como ya les he Dicho antes Dios no va A obligar a nadie Que no quiere Estar con él En el cielo A estar con él Si usted no quiere Estar con él En el cielo Dios no lo va A obligar Dios no se lo va A llevar a fuerzas Si su deseo Es estar en el infierno Por toda la eternidad Dios le va a cumplir Su deseo Él lo va a dejar Que usted decida La decisión es suya La decisión No es de Dios Dios le ha dado Dos caminos El camino Que lleva a la vida eterna Y el camino Que lleva a la condenación Y le ha dicho No solamente Cuál es el camino Sino cómo tomar Ese camino Y cómo andar En ese camino También Entonces si Dios No lo forza A irse al cielo Y lo manda al infierno No es culpa de Dios Es culpa de usted Es culpa de aquel Que decidió Rechazar la oferta Que Dios Aún está haciendo La invitación Que Dios Aún está haciendo Como vimos En el capítulo 19 A participar De la cena De las bodas Del cordero Dios no va a obligar A nadie Que no quiere Estar con él En el cielo A estar con él Señor Jesús Va a reinar Sobre la tierra Durante estos Mil años Y él va Con su vara De hierro A implementar Justicia Jesús va a mantener Un ambiente Perfecto en la tierra En donde el hombre Podrá vivir Por mil años Bajo su protección Bajo su provisión Todas sus necesidades Van a ser suplidas No va a haber temor De que nadie Ni nada Le vaya a hacer daño No va a haber Crimen No va a haber Drogas No va a haber Alcohol No va a haber Prostitución No va a haber Nada que le ponga Un mal ejemplo O lo tiente A hacer el mal Pero cuando se ha Probado por Dios Una vez más Probado por Dios Una vez más Dios va A soltar A Satanás Para que Satanás Busque convencer Al hombre De hacerse De su lado Y pelear Contra Jesucristo Y sabe Lo que vamos A descubrir Que el hombre Se va a hacer Del lado De Satanás Y se va A rebelar Contra Jesús Vamos a ver Que el hombre El problema Del hombre No es que No pueda Creer El problema Del hombre Es que No quiere Creer Porque al Creer Inmediatamente Tiene que Someterse Entonces A lo que Dios dice En su palabra Y el hombre Y el hombre No tiene Ningún deseo De someterse A Dios Si no se puede Someter A las autoridades Terrenales Que tienen Frente Que sabe Que van A darle Consecuencias Por su mal Comportamiento Si no se puede Someter A ellas Y todos Nosotros Somos culpables De ello Porque les aseguro Hoy que todos Los que manejamos Para venir aquí Miramos un señalamiento De tráfico Que decía 20 25 30 Y hasta 50 millas Y todos Y cada uno De nosotros Sobrepasamos Ese límite Cuando menos Por 5 millas Si no es Que 10 Y hasta 15 Si ya veníamos Muy tarde Entonces Si no podemos Someternos A las leyes Del hombre Si no podemos Someternos Al hombre Que está reinando Sobre nosotros Que está gobernando Sobre nosotros Que nos va A dar consecuencias Por desobedecerlo Que lo podemos ver Y que sabemos Que está aquí presente ¿Cómo se va a someter El hombre A un Dios Que no puede ver A un Dios Que tiene que creer Por fe que existe Y que va a ser bueno Para con aquellos Que sean buenos Y crean en él Y va a condenar A aquellos Que no crean en él Y lo rechacen No va a poder No va a querer O sea Afortunadamente El hombre a veces Tiene que entender Únicamente Cuando llega Hasta lo más bajo Cuando llega Hasta lo último De sí mismo Cuando cae Hasta el nivel Más bajo Que puede caer Desafortunadamente Así es Y Satanás Va a ser soltado Porque Dios Lo va a usar Para probar Una vez más El corazón Del hombre Y para que Todo el mundo Se dé cuenta Que cuando Dios Condene al hombre Al lago de fuego No va a ser Porque Dios Es injusto No va a ser Porque Dios No le dio La oportunidad Al hombre De vivir En un ambiente En el cual Todo fuera perfecto Sino que a pesar De que el Señor Les dio un ambiente Al hombre En el cual Todo era perfecto Decidió rebelarse Contra él Que más perfección Que el huerto Del Edén Todo estaba ahí Al alcance De la mano Todo estaba ahí Para vivir Una eternidad Todo estaba ahí Para tener una vida De contentamiento Y el Señor Y el Señor Les dijo Del fruto Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal No comeráis Porque el día Que comieres Ciertamente morirás Serás separado De Dios Que fue lo que hizo El hombre Fue y comió Bueno pues Para probar El punto Dios va a dar Un ambiente Perfecto A la humanidad Se dice mucho En nuestros tiempos La psicología Moderna La psiquiatría Los trabajadores Sociales Aquellos Que de alguna Manera Creen Que el hombre En lo más profundo De su corazón Es bueno Pero que su ambiente El ambiente En el que creció Es lo que lo hace malo Creen que si el hombre Tuviera un lugar En el cual creciera En donde no hubiera Malos ejemplos En donde no hubiera Tentación En donde no hubiera Maldad En donde no hubiera Nada que lo pudiera Atraer Excepto Dios Tuviera todo lo que Necesitara No habría razón Para robar No habría razón Para matar Que en un ambiente Así el hombre Podría en realidad Vivir a todo su potencial Y ser el hombre bueno Que en realidad Es en lo más profundo De su corazón La Biblia nos dice Completamente lo contrario La Biblia nos dice Que todos somos pecadores La Biblia nos dice Que nuestro corazón Es malvado Mentiroso ¿Quién puede conocerlo? Y Dios va a establecer El reinado de Jesucristo Aquí en la tierra Por mil años En un reino perfecto En donde el hombre No va a tener Por qué robar No va a tener Por qué matar No va a ser Tentado por nada Para hacer la maldad Pero cuando Satanás Se ha soltado Y le diga Que no estás cansado De vivir bajo el reinado De este santurrón Jesucristo Que no te deja disfrutar De las cosas buenas Que tú quieres disfrutar Que no te deja hacer Lo que tú quieres hacer Y que le trae Gratificación instantánea A tu cuerpo A tu carne Que no te deja divertirte Como tú quieres No estás cansado De este camarada Que de hecho Ya lo crucificaron Ya lo mataron Ya no tiene nada No tiene nada Que hacer Ni por hacer No estás cansado De vivir bajo su gobierno Y sabe qué va a decir el hombre ¿Sabes qué? Tienes razón Ya me tiene enfadado Con todas sus reglas Ya me tiene enfadado Con todas las cosas Que yo quiero hacer Y no puedo hacer Ya me tiene Ya le he estado obedeciendo Porque he tenido temor De esa vara de hierro Que tiene en su mano Pero si tú Si tú crees Que tienes el poder Para poder vencerlo ¿Sabes qué? Yo me uno contigo ¿Qué onda? ¿Nos lo echamos? Y el hombre va a creerle A Satanás Y va a luchar contra Dios Se va a rebelar contra Dios Mira el versículo 8 De Apocalipsis 20 Y saldrá a engañar A las naciones Que están en los cuatro ángulos De la tierra Gog y Magog A fin de reunirlos Para la batalla Y el número de los cuales Es como la arena del mar Noten A pesar De pasar mil años En cautiverio Cuando es soltado Satanás Inmediatamente vuelve A sus andadas Y vuelve a tratar De hacer lo mismo Que ha hecho por milenios Que es que Engañar a las naciones Engañar al hombre Este es el mismo Modus operandi Que usó Con Adán y Eva Así es que Dios dijo Que si comes Vas a morir No vas a morir Son mentiras Las que te echó Dios Lo mismo que le dice Al hombre ahorita Así es que Dios dice Así es que la Biblia dice Y quien es Dios Lo has visto alguna vez Y que es la Biblia Fue escrita por hombres Antiguos De hace miles Y miles de años Con principios Que se podían aplicar En aquellos tiempos En aquellas épocas Pero que para ahora No sirven para nada El hombre ha evolucionado El hombre ahora es mejor El hombre ahora Tiene más inteligencia El hombre ahora Tiene más ciencia El hombre ahora Ha aprendido a razonar El hombre ahora Es la autoridad final Sobre todas las cosas Mira el hombre Ha evolucionado tanto Que ha declarado Como bueno Un estilo de vida Entre hombres y hombres Y mujeres y mujeres Que entre más Y más De ellos Se evolucionan Porque no pueden Procrear hijos Entre el uno y el otro Tarde o temprano El hombre La raza humana Va a llegar a la extinción Así de inteligente Es el hombre La Biblia no es para hoy Los principios De la Biblia En cuanto al matrimonio En cuanto a la sexualidad En cuanto a la educación De los hijos En cuanto a La veracidad de Dios En cuanto a Que Jesús es El camino La verdad Todo eso es anticuado Todo eso no tiene lugar En el mundo de hoy Engañando A las naciones Hacer pensar Al hombre Que lo que Él tiene que ofrecer Es mejor Que lo que Dios Tiene para dar Y ha dado Y hacerlo caer En sus engaños Y lo va a lograr Miren el versículo 9 Y subieron Sobre la anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y la ciudad Amada Y de Dios Y de Dios Descendió fuego Del cielo Y los consumió Los convence Y los lleva A todos A todas las naciones A rodear La ciudad Amada Que es Jerusalén Y a rodear A los santos Y a rodear Aquellos que reinan Con el Señor Jesús Pero dura más El tiempo De su preparación Para la batalla Que la batalla Misma Porque en cuanto Rodean la ciudad De Dios Descendió fuego Del cielo Y los consumió Dios no va A soportarlo ya Ya se comprobó Lo que él quería Comprobar Ya se comprobó Que los caminos Del hombre Son chuecos Torcidos Que el hombre De nuevo No cree en él No porque no Pueda creer Sino porque no Quiere creer Se acaba La oportunidad Y Dios los hace Fritanga Haciendo caer Fuego Del cielo Y ahora Finalmente En el versículo 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaban La bestia Y el falso Profeta Y serán Atormentados Día Y noche Por los siglos De los siglos Saben que hay Quienes creen En la aniquilación Del hombre O sea que cuando El hombre muere Muere Y ya no hay Nada más Pero aquí se nos habla Claramente de una Cantidad de tiempo Esa cantidad de tiempo Es la eternidad Pero lo Lo descifra aquí Como siglos De los siglos Así que el hombre Bueno o malo Creyente O incrédulo Seguirá viviendo Para siempre La pregunta Es donde Si en el cielo Por una eternidad Disfrutando De la presencia Del Señor O en el horno De fuego En donde El Señor Dice que El gusano No muere Y el fuego Nunca Se apaga En el horno De fuego En donde El Señor Dice que Será el lloro Y el crujir De dientes En el horno De fuego Que fue Cado para El diablo Y sus ángeles El versículo Once Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado En él De delante Del cual Huyeron la tierra Y el cielo Ningún lugar Se encontró Para ellos Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado En él También lo vi Y delante De este Huyeron la tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró Para ellos El gran trono blanco Es el trono De juicio De Dios El que está sentado En él Es el hijo De Dios Al cual Le fue entregado Todo juicio Como pudimos ver En Juan Capítulo 5 Y en cuanto a la tierra Y el cielo Debemos recordar Que más adelante Vamos a hablar De un cielo nuevo Y una tierra nueva Así que ya no habrá Necesidad De la tierra Y el cielo Actuales Versículo 12 Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mal Entregó los muertos Que habían en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que habían en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Esta es la segunda Resurrección De la que hablamos antes Cuando el mar Cuando el Hades Cuando la muerte Entregan a los muertos Que habían quedado En ellos Después de la primera Resurrección Y van a ser juzgados Y van a ser juzgados Por Dios Noten que están De pie ante Dios No para tratar De discernir Qué fue lo que hicieron Que estaba malo Sino que están De pie Delante de Dios Como cualquier persona Ya sentenciada Ya Habiendo pasado Por el juicio Y declarado culpable Únicamente esperando La sentencia Van a estar delante De este trono De Dios Van a recibir Su sentencia Y van a descubrir Que la sentencia Es Estar En el lago De fuego Que fue creada Para el diablo Y sus ángeles Y el versículo 14 dice Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago De fuego Esta Es la muerte Segunda Note Ahí está hablando De la segunda muerte Ahora Satanás El falso profeta La bestia Todos aquellos Que no creyeron En Jesucristo Todos aquellos Que no fue encontrado Su nombre En el libro De la vida Todos aquellos Que hicieron Lo malo Que no creyeron No pusieron Su fe En el Señor Jesucristo Todos ellos Son echados Lanzados Al lago De fuego Y esta es La muerte Segunda El que no se haya Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Juntamente Con ellos Sabe que hay Solamente una manera De no ser echados En el lago De fuego Y esto es Que nuestro nombre Este escrito En el libro De la vida No hay otra forma Si su nombre No está escrito En el libro De la vida Hoy Y hoy Jesús viene Por su iglesia Hoy Dios Lo llama A su presencia No va a entrar En el reino De Dios Va a llegar Va a llegar El día En el que va A ser condenado Al lago De fuego Juntamente Con Satanás Por toda la eternidad Y hay solamente Una manera De que nuestro nombre Se ha escrito En el libro De la vida Y esto es El nacer De nuevo Tener un nuevo Nacimiento El hacer morir A este hombre Viciado Pecador Que se es Sin Cristo Y nacer De nuevo Un hombre Llamado Nicodemo Fue con el Señor Jesucristo Reconociendo Que venía De Dios Por las señales Que Jesucristo Hacía Y en Juan 3.3 Jesús le dice De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Y Nicodemo Se preguntó Cómo puede nacer Un hombre Siendo ya viejo No puede volver Entrar en el vientre De su madre Señor Jesús Le sigue diciendo Lo que es nacido De la carne Carne es No hay nada Que se pueda hacer Por ello Lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Juan 3.7 Dice No te maravilles De que te dije O si es necesario Nacer de nuevo El viento Sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo Aquel Que es nacido Del Espíritu Quiere saber Cómo Saber si en realidad Es nacido de nuevo Mire como el viento Usted no puede ver De donde viene Ni a donde va Pero claramente Puede ver Cómo con su fuerza Dobla los árboles Y mece Las ramas De un lado Para otro No lo puede ver Pero ve Lo que el viento Hace Sabe Cómo Podemos Saber Que hemos Nacido Del Espíritu El Espíritu También Ninguno De nosotros Lo podemos Ver Ninguno De nosotros Podemos Ver Cuando se Mueve Cuando va De un lado Para otro Pero podemos Ver Cómo el Espíritu Santo De Dios Afecta A cada Hombre A cada Mujer Cuando ese Hombre O esa Mujer Finalmente Nacen De nuevo En Cristo Jesús Y vemos Una vida Cambiada Vemos Una vida Nueva Vemos Una manera De pensar Transformada Vemos Un hambre Y deseo De buscar Más y más Las cosas De Dios Vemos Un desprecio Por el pecado Y todo lo que Pudiera llevar Al pecado Vemos Un deseo De reunirse Con los hermanos Para juntos Regocijarnos Al alabar A Dios Y al estudiar Su palabra Juntos No podemos Ver el Espíritu Pero vemos Los efectos Del Espíritu Quiero preguntarle Esta noche Es el Espíritu De Dios El que lo mueve A usted El Espíritu De Dios Mórenme De tal manera Que es Él El que lo mueve El que lo lleva A ser lo que hace El que lo motiva Para seguir adelante Porque esa es la forma Eso es lo que hace El Espíritu De Dios En el corazón Del hombre Lo transforma Lo cambia Y lo hace ir A veces En direcciones Que no quiere ir Que va Contra su naturaleza Pero que es Por el Espíritu De Dios Que sigue Y va Por fe Y amor A él La palabra De Dios Nos dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo De Dios Como le preguntó Jesús A Marta Marta ¿Crees esto? Yo le pregunto A usted En esta noche ¿Cree esto? Porque si cree Ha pasado De muerte a vida Pero si no cree Está condenado Mientras vive El exhorto Crea Deje que el Espíritu Santo Tome control De su vida Y que así como El viento Mueve a los árboles Así el Espíritu Santo Lo mueve a usted A hacer lo correcto Delante de Dios Este día viene Y todos los que Hemos creído en él Nos vamos a rebosijar En ese día Y cuando pensamos En ese día Decimos como Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis Si ven Señor Jesús Ya Crea Crea Para que pueda tener Esta misma esperanza Amén Oremos Padre celestial Gracias por tu palabra Gracias Señor Por tu Espíritu Santo Gracias Señor Por esta esperanza Que hay en nosotros Esta esperanza Que vive en nosotros De que un día Vamos a reinar contigo Y quizás Señor Ahorita parezca Un día muy lejano Pero tu palabra Nos dice Que en un abrir Y cerrar de ojos Cuando menos lo pensemos Los muertos en Cristo Aquellos seres amados Nuestros Que han muerto Creyendo en él Resucitarán Saldrán de la tumba Vivirán de nuevo Y luego nosotros Que estemos vivos Vamos a Ser arrebatados Juntamente con ellos Y todos juntos Estaremos contigo En el cielo Después vendremos A reinar sobre esta tierra Por mil años Y después pasaremos Una eternidad contigo En esa nueva tierra En ese nuevo cielo Señor te pido Por cada persona Que está aquí presente En esta noche Y te ruego Señor Que si hubiera Quien aún no ha creído Quien aún no ha puesto Su esperanza en Cristo Que decida hacerlo hoy Que simplemente diga Señor Jesús No tengo idea De cómo hacer esto Pero hoy quiero creer en ti Hoy decido creer en ti Perdona mis pecados Lléname de tu espíritu Ayúdame a ser movido Por él y él solamente Y ayúdame de este día En adelante A vivir por Para Y en ti Creo en tu hijo Jesús Creo Sálvame Señor Señor si hubiera Alguien entre nosotros Que ha hecho esa oración Hoy Recíbelo Recíbela Llena su corazón De gozo Al saber Que su nombre Ha sido escrito En el libro De la vida Y se necesita Más orientación Se necesita Más instrucción Que no dude En buscarla Señor A través de tu iglesia A través de tus siervos Sé con nosotros Oh Dios Ve con nosotros Y síguenos guiando En el nombre De Cristo Jesús Y todos dijeron Amén Y amén Dios les bendiga Si alguien Hizo esa oración Si alguien quiere Hacer esa oración Necesita un poco Más de dirección Por favor pase al frente Voy a estar aquí Para ayudarle Para orar con usted Para pedirle Adiós por usted Y este Y Dios les guarde Y les cuide Una vez más Y nos vemos La semana que entra Para otro torbellino De estudio En el Apocalipsis Para terminar pronto Amén Adiós